Muchas personas de la provincia pudieron posar hace unos meses junto a la Copa de Campeones del Mundo de Selecciones de Fútbol conquistada por España en Sudáfrica, con motivo de las visitas que la Federación Española de Fútbol organizó a varias ciudades de la provincia, como Ciudad Real, Alcázar y Tomelloso. Ahora, en la segunda ronda de visitas por nuestra provincia, la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha, como reconocimiento a la ciudad por el ascenso del Manzanares Club de Fútbol de la Tercera División, ha elegido Manzanares para volver a mostrar el deseado trofeo. Será este miércoles 29 de diciembre, de 17 a 20 horas, en el Hall del Gran Teatro, donde además habrá paneles con fotografías de los mejores momentos protagonizados por nuestra selección en el último Mundial. La Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha informa que para garantizar el acceso del mayor número posible de personas, a lo largo de hoy martes se repartirán gratuitamente invitaciones con la hora de acceso. El reparto se hará de 12 a 14 y de 17 a 20 horas en la Casa del Deporte. Quienes poseen el carné de socio del Manzanares Club de Fútbol no tendrán que presentar invitación y bastará con presentar este carné para acceder.